Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol malo da frutos dañados, inservibles. Y eso nos lo dice de nosotros. Cuando encontramos un sinnúmero de personas ofreciendo alternativas, varias, en el campo de la política, en el campo de la economía, de la innovación, por todas partes, aparecen profetas. No siempre profetas de la bondad y el amor, algunos sí. Por eso hay que estar muy atentos para discernir si eso viene de Dios o de dónde viene. O lo que se quiere es de pronto envolver al ser humano, robarle las raíces, su esencia, sus valores, aquello que Dios de manera natural sembró en el corazón del hombro y que ahora nos lo quieren robar. Por los frutos los conoceréis. Si eso que se hace genera paz, ambiente de armonía, de concordia, de unidad, es de Dios. Si nos divide, si nos pone a luchar, si genera fuerzas encontradas dentro que nos lleven a la violencia, a la venganza, eso no es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Bastaría mirar a San José. Su vida lo dice todo, aunque las palabras fueron muy escasas. Por eso pidamos a Dios la gracia de un verdadero discernimiento y de transformarnos cada uno de nosotros en árboles buenos que dan frutos de amor, de paz, de justicia, de solidaridad, de compañía, de comprensión, de entrega total de la vida para que otros tengan vida en abundancia. Danos la gracia, Señor, de entender tu evangelio, de descubrir qué árboles somos nosotros, qué frutos dañados estaremos dando en este momento para corregirlo. Y sobre todo, un amor infinito que se entregue, que se done totalmente en el servicio a los más necesitados, amándote primero a ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para ti. Flor del Carmelo Viña Florida Esplendor Esplendor